Música Nos comprometimos a convertir a Madrid en la mejor ciudad para trabajar y formar una familia y empezamos este año 2020 con una apuesta que a nosotros nos parece fundamental. La baica infantil para la que vamos a destinar en el presupuesto del 2020 3,3 millones de euros. Estamos empezando por la educación infantil porque es fundamental, porque no solo es una herramienta de conciliación, sino una manera de garantizar la igualdad de oportunidades y un paso más hacia la universalización de la educación infantil. Algo que nosotros entendemos que es absolutamente estratégico. Así que empezamos ya, desde este enero puedes solicitarla. Si no has obtenido plaza en una escuela infantil municipal, puedes solicitarla desde ahora. Para solicitar estas becas infantiles, solo tienes que entrar en becasinfantiles.madrid.es y seguir las indicaciones. Estas becas son para el apoyo de la escuela infantil de 0 a 3 años, con una cuantía entre 100 y 200 euros, dependiendo de la situación socioeconómica de la familia y además se va a dar de forma retroactiva desde el comienzo del curso. Madrid, este gobierno, se comprometió a ser la ciudad de las familias y seguimos trabajando en ese camino. Madrid, este gobierno, se comprometió a ser la ciudad de San Salvador. Gracias por ver el video.